Estamos empezando la noche súper patrióticamente porque son las 12 de la noche aquí en Guadalajara y bueno pues vean lo que está sonando, hace mucho tiempo no oigo el himno nacional mexicano a las 12 de la noche Chihuahua Chavos, déjame les digo Pongo el cinturón No, sí, ahorita me pongo el cinturón Bueno, es viernes, ok, son las 12 de la noche y tengo dos días para encontrarme con Sergio Así que bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno pues hay que aprovechar México, caray, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a la plaza del mariachi para pues estar con el mariachi mexicano ¿Qué mejor lugar para estar con un mariachi que Guadalajara, Chihuahua? Vámonos ¿Qué mejor lugar para estar con un mariachi que Guadalajara, Chihuahua, 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 Ch Música En Tepa, en Jalos Por fin llegamos a Aguascalientes Hijo de su madrecita santa Ahorita estamos ya a punto de encontrarnos con Sergio Lemaná para que nos lleve al estudio Y bueno, pues hagamos todo lo que tenemos que hacer Así que pues vamos a esperar la lobby a ver si ya está por ahí Sergio Bien, bien, aquí ¿Qué tal de viaje? ¿Bien? Está buenísimo, chiquitísimo Bien, bien ¿Dónde estás? Igualmente, Sergio Caray, qué gusto verte Fuimos a Guadalajara Estuvo padrísimo, luego nos fuimos a Tepa Nos llevó el pato de ahí, ese patito Con tu familia, ¿no? Sí, a conocer un poco a Tepa Nos dio la probada de las aguas de Nani ¿Te has probado así? Sí, claro Y no manches, con una tuvimos Y luego de ahí fuimos a Jalos También andaban en carnaval ¿Qué tal las chavas? Bien guapas todas las chavas Sí, el ambiente se pone bien chido, la neta Y ahorita pues aquí en Aguascalientes Ya con el Sergio Bueno, brother Pues aquí Este El ingeniero del disco El gran Fernando Ballín Hermano de Sergio Ballín Que él Este brother Ahí casi me caigo Este brother Este es un gran músico Un súper bajista Aparte todo Sabe mucho de ingeniería Sabe de micrófonos Sabe de cómo acomodar los micrófonos Porque una grabación es muy importante Bueno, brother ¿Qué tan importante es saber acomodar los micrófonos? Pues es Sí, es súper importante El lugar donde Acomodas el micrófono Para obtener el sonido Más real El sonido que más Más cruce En la mezcla Entonces se dice que hay reglas Que esto y que el otro Pero al final de cuentas La única regla que hay Es el oído Mira Vamos a hacer una pequeña Prueba Muy rápido No vamos a dejar Vamos por si Para que cuando volvamos A grabar el bajo Ya tenemos Que no está No lo voy a hacer No 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 Como que vas un poco atrasado Sí ¿Sí? Sí Todo En el último Nada más que se Son como el Vamos a comer Ya se hambre o no Si Vemos No se ve la cara Ve la cara Salida Es el cuerpo Sí Cuando acabe la grabación La regalan el hombre araña Sí Para el estudio Dale un repegón Están bailando Aquí está mi otro productor también Don José Quintana Pepe Quintana por allá El hermano de Sergio Pervallín Sergio Vallín Mi jefe de la superestrella Me suplico Al ángel ¡Tarán! Brothers Bueno Ahorita son exactamente Déjenme hago cuentas Las cinco y media De aquí de Aguascalientes Estamos en la mitad De la grabación de mi disco Sergio ahorita está Arreglando Y haciendo unas cositas Grabando unos bajos Ahí con su hermano Fer Vallín En el estudio Entonces mientras voy a aprovechar Para presentarles un poquito Aquí la casa Aquí él tenía todas sus guitarras Guardadas en forma de colección Y bueno Ahorita están moviéndose Y están acomodando cosas Pero bueno Aquí tiene un chorro de cosas él Guitarras Cuadros Este es un Crucifijo Crucifijo de Brasil A Sergio le encantan Los crucifijos Entonces Pues Él lo compró Y vean Está precioso Este crucifijo Aquí están Imagínense estos Brothers Vean donde tiene Sergio Sus Grammys Todos los Grammys De Sergio aquí están Este dice Academia Latina de Artes Y Ciencias De la grabación Santana y Maná La de Corazón Espinado Corazón Espinado Corazón Espinado Esa cancioncita A este por ejemplo También Este es el otro Grammy Pero para Maná Best Latin Rock And Alternative Performance O sea La mejor Show Latino Y alternativo Según yo Entonces ahí está Su escondite Así aquí se mete Y escribe canciones Y todo Está súper especial Y chiquito Tiene un cuadro Aquí tiene otro crucifijo También Otro crucifijo Allá abajo Hay otro cuadro Otro crucifijo Esta es una revista chilena Maná Aquí está Sergio Alex Fer Y Juan Revista chilena Aquí hay muchas revistas De Maná Todas De ellas son de Maná Y bueno Pues Sergio Aquí se sienta Pone sus partituras Y se pone a tocar Le encanta estar Aquí Abajo solo Tiene una televisión Para pues poder Este Poder ver un video Alguna canción Algo que lo inspire ¿No? Esta guitarra Es la misma Es el mismo tipo de guitarra Que utiliza Pablo de Lucía Un guitarrista Famosísimo Y excelente Español Esta guitarra Cuesta alrededor De 8 mil dólares Es una guitarra brasileña Hermosa Que no quiero ni levantar Para no rayársela Ni nada Pero está hecha De una madera Brasileña Y de hecho Cortar árboles De ese tipo de madera Ya es Ilegal Ya no se puede O sea que esta guitarra Ya cuesta más Que 8 mil dólares Porque ya no va a haber Bueno ahora vamos a ver Que están haciendo En el estudio Véanse Aquí está El súper famosísimo Fernando Ballín Jóvenes Que está grabando Me está haciendo el honor De grabar los bajos En el disco Caray O sea que más se puede pedir ¿Cómo andamos? Bien Es súper bueno Todos mis brothers Aquí son buenísimos Aquí está Sergio Ballín Aquí el único Mala onda es Erral No la neta Le están poniendo El 100% A lo de la grabación Están clavadísimos Y bueno pues este Le estamos poniendo Sí caray Gracias Sergio Aquí está el otro Gran señor Productor del disco También don José Quintana Gran valor de Los Ángeles Aquí está el gran valor De Los Ángeles Oímos Che por Dios Llego con la otra Música Como una luna sin estrellas O como un día sin su sol Así me siento yo sin tu presencia Disfruto del día Oh, eh, oh Voy a brindar el sol Oh, eh, oh Bien Sí, sí, bien Díselo al oído Que la necesito Que sin ella ya no vibran Todos mis sentidos Vida de mi vida Deja que te diga Que no tengo ya salida Que estoy a la deriva Díselo al oído Que me siento cautivo Que soy preso de sus besos De todos sus recuerdos Vida de mi vida Ya sácame la espina Que si tú ya no me quieres Te bajo aquí en la esquina Como una rosa en el desierto Díselo al oído Díselo al oído